Noches de boca grande, bajo la luna plateada, el mar bordando los ceros en el frío de la playa. El mar bordando los ceros en el frío de la playa. ¡Uh! 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 Los ceros en tu boca enamorada. ¡Uh! 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 Los ceros en tu boca nos pida. ¡Tanto, tanto, tanto, tanto! ¡Eres caminando en las palmas! ¡Tanto, tanto, tanto, tanto! ¡Ah! El mar bordando los ceros en el filo de la playa. El mar bordando los ceros en el filo de la playa. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Trabajándose el mal, sigh a beser, sig a beser, sig a beser, sig a beser Sé que cerca tus pilutes están aun entrados en recuerdos de aquel amor Sipa si pasía de amar, sin lógico no lamenta, sin lógico no lamenta Siento la pasión, lo lamenta, sin lógico no lamenta Siento la pasión, lo lamenta, sin lógico no lamenta Contigo en la playa morena, contigo en la bruma del mar, recordándote, cariñito, recordándote junto al mar. Contigo en la bruma del mar, recordándote junto al mar, viejo muelle de mi pueblo, él me recuerda, viejo muelle de mi pueblo, él me recuerda, ya que fue un amor perdido, si fue un amor perdido, perdido en el bello mar, si en el mar.